al balcón y ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué, Mili? ¿qué? ¡están rojos! y esos no están esos no están rojos pero mira allá abajo ¡guau! 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 ¡están rojos super ricos! vas-y, Mili, tú puedes todos la cueller no, 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 pero los otros, tú puedes todos la cueller vas-y ¡cállas a与as! ¡cállas a与as! ¡cuállas a与as! ¡cuállas a van, OK? ¡prende todo todo! ¿Te vas a comer todos? Está bonita tu sorpresa, ¿verdad? Porque mamacita y papacito los vieron primero y dijimos oh, vamos a mostrárselos a Emily le va a gustar cuidado que rico y la gente Mami ¿Verdad? y va a ver piment y se le meten muy bien muy bien un pinto un pinto un pinto un pinto un pinto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quién es triste, mamá? Es un pequeño árbol Un pequeño árbol ¿Quién es? ¡Que pasa! ¡Como! No, mamacita. No, no, mamacita. No, mamacita. It works. ¡Suscríbete!